Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Y un tema muy importante que estamos trabajando y que también tendremos, digamos ya, hechos concretos en los próximos días, es el tema del pago al transporte público. Nosotros que tenemos 423 agencias a nivel nacional, pues sabemos que el tema más recurrente por el que acuden nuestros clientes a las oficinas es por el tema del uso del efectivo para pagar el transporte. Bueno, acatando ese llamado que ha hecho el presidente que involucra a todos los entes responsables de una u otra forma con este tema, el Ministerio de Transporte, la Banca Nacional, el Ministerio de Finanzas, pues estamos trabajando también en una solución que presentaremos en los próximos días para facilitar el pago de transporte y disminuir el uso del efectivo. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.